La Fiscalía Seccional logró la identificación del cuerpo de una menor de 14 años, quien se encontraba desaparecida desde octubre del 2018 en Huacarí, mediante la tipificación molecular y el cotejo de perfiles genéticos. Los restos de la niña fueron hallados durante los primeros días de diciembre de 2018 en medio de un cultivo de caña perteneciente a un ingenio de la región en zona rural del municipio de Huacarí. La menor de 14 años desapareció de su residencia el pasado 26 de octubre, ubicada en el barrio Las Américas, siendo vista por última vez a las afueras de esa ciudad. De inmediato, el grupo de desaparecidos del CTI de Buga, bajo la coordinación de la Fiscalía Especializada, activó los mecanismos de búsqueda urgente de la menor. Los restos socios de la pequeña fueron entregados a sus familiares el pasado 13 de marzo de 2019 por parte de la Fiscalía Seccional y el Instituto de Medicina Legal de Buga.